Muy buenas tardes mi gente, les voy a hablar laborico, saludos, esperamos que se encuentren bien Esto es de Walgreens, en Walgreens fui otra vez a buscar los jabones carés, lamentablemente no hay Hablé con la muchacha, me dijo que este jueves llega otro truck, que vaya tempranito para ver si puedo conseguirle los jabones No me quisieron dar rain check lamentablemente, volví a pedir rain check, no me lo quisieron dar Me dijeron que como estén especial todo el mes, que hasta que no pase el mes entonces que me pueden dar un rain check So voy a intentar otra vez a ir a buscar los jabones carés, entré sin register igual, entré sin punto, entré sin nada Como yo estoy enfocándome en las cosas escolares para mis nenes, pues vi estas medias que están a 2 dólares Verifíquense en este datito, ok, estos son para mi nene mayor, para la escuela le compré 3 paquetes Son unas buenas, unas medias buenísimas, entonces ella me usó el porciento que está en el flyer que yo se lo he enseñado con los cupones de Walgreens Ahí hay un porciento, ella me lo usó, ahí está Creo que fue un 75%, algo así fue que me usó el porciento y miren, me las dio las 3 por 1 dólar 70, ok Y mi total ahí fue un total de 5 dólares con 10 No tengo puntos, no tengo nada, pero yo no esperaba usar aquí cupón, creía que iba a pagar 6 dólares So ella me usó el porciento y me bajó a 5 dólares con 10 A 5 dólares con 10, sí, ahí está Que no está nada mal, verifíquense en ese datito El cupón del porciento está en el flyer que yo le enseñé que está el cupón de la Fuji Agua, de Fuel, de Popcorn Indiana En ese flyer que está el porciento off de Walgreens, ok Me muevo aquí a Ray 8, este es de Ray 8 de aquí para acá, este es de Ray 8 En Ray 8 yo les había dicho, no me interesaba nada, pero quería ir a buscar las libretas Y voy a ir a buscar más, creía que tenía más cupones encima y los había dejado Andaba con los nenes, cuando yo ando con los nenes se me hace un poquito difícil cuponiar Ustedes saben cómo es esto, estoy hasta cansada y fatigada Cogí 7 libretas de 1 dólar 99 centavos Estas son las que están a 1.99 de un Sojet, estas son, ok Vienen de diferentes colores, cogí 7, 7, cogí 7 Entonces, cogí esto, que mi nene me dieron, se antojó de esto Porque yo tengo muchos bolígrafos, pero no tengo lápiz Y ese antojó de esto, esto está a 2 dólares con 59 centavos Le di un cuponcito de los Bits, eso me bajó a 1 dólar 59 centavos Cogí estas libretas, que estas son las libretas, que está el cupón de Flyer De Scuso, que yo les había mencionado, que están a 2 por 1 dólar Y ahí con el cupón te salen free Esto me salió absolutamente free, cogí 2 libretas Puedes coger Crayola o otras cosas Ella me dijo todo lo que fuera marca Ray8 Ah, cualifica en esa área Para que vean Me atendió una muchachita lo más aquel Ese es el cupón de los Bits A mí me dan el porciento Eso me salió unos 7, perdón Ahí está, ahí está, ahí está Entonces Ahí está la libreta Y ahí estamos con el cuponeo Que ya voy, voy Porque me había cobrado dos libretas bien caras Yo le dije que no, que esas no eran las libretas que yo quería Que las libretas que yo quería eran las de 1,99 Ok Ahí estamos Entonces, ahí estamos Ok Con el cuponeo, con el cuponeo, con el cuponeo Entonces, mi total ahí fue un total de 1 dólar con 20 centavos Tenía 1 dólar of reward en mi tarjeta So, mi total fue un total de 2.20 Pero como ella me cogió el dólar of reward So, pagué un total de 1.20 Por todos estos artículos escolares Que no está nada mal Por todo, le di los 7 cupones Le di un cupón de Akima Le di el cupón de Flyer de Ray8 Y no me devolvieron más nada Porque si no fui a cuponear, la verdad Entonces, fui al correo A echar un par de cositas Ahí empezó el teléfono Le eché el paquete a Gaby Gaby, tu paquete va de camino Le eché la cajita a Berlín Berlín, tu cajita va de camino Le eché el paquete a Daisy Batty Tu paquete va en camino Estos son otros que me pidieron Van en camino Entonces, estos cupones son de reciclaje Estos fueron únicos que pude rescatar No pude rescatar más de la cuenta Esto es lo que hay aquí Esto fue de la semana pasada Que los tenía en el carro Y dije, déjame bajarlos Que se me habían olvidado los benditos cupones Cualquiera que los quiera Son de reciclaje No sé lo que hay aquí La que los quiera Déjenme saberles Y te lo envío Aquí están No sé lo que hay ahí Hay hasta páginas sueltas O no sé Ok Déjenme saber si Quién lo quiere Y yo te lo envío Entonces, me muevo a CBS En CBS Entré con la tarjeta de mi esposo Con 28 dólares En mi CV Que yo le había dicho de ayer Que en sí me quería enfocar En cosas de comida Que me hicieran falta para la casa Cogí estos filtros de café Que están a 1 dólar 99 Cogí estos conflays Porque estos son los conflays Que le gustan a mi nene mayor Y no había Y él estaba aquí Y le dije Mira, déjame llevar estos conflays Que para cuando vuelvo otra vez Estos son los que a él le gustan Están a 2 por 5 Cogí una caja de agua Que está a 3 dólares con 49 centavos Marca Nestlé Cogí un galón de leche Que creo que el galón de leche Estaba a 3.29 O 2.99 Me enseñó que sí O ya mismo Cogí los aceites Que están a 2 por 7 Que esto era lo que me quería enfocar Tiré la soda Que ustedes saben Que la máquina roja Estaba dando un cuponcito A 74 centavos Cogí el jugo Que el jugo Este es el que le gusta A mi esposo No pulpa Está a 2 dólares con 99 centavos Y cogí la azúcar A 2 por 7 Entonces Directo aquí Les quería decir Que todas las marcas Pastillas CVS Están incluidas En estas Están a 49 centavos Cogí estas de Sleep Porque a veces Tengo problemas para dormir Con cuestión de este Cansancio que tengo Y el ahorro Cogí 2 a 49 centavos Cada uno Cogí otra Toallita Perdón De cocina A 50 centavos 50 centavos Que yo les hice Un videito de Dollar Day Y esto me salió 50 centavos Ok No lo pensaba coger Pero lo cogí Lo tiré ahí Entonces Déjenme ver Dónde está mi recibo Aquí está mi recibo Simplemente me dieron Un dólar Y si vi de la leche No me dieron más La cuesta En que yo no fui a cuponear Yo en sí lo que fui Fue gastar mis dólares Y si vi La azúcar La azúcar El aceite El confré Ok Ahí está Ahí está Ok 25 centavos De cupón De De que fue eso No me acuerdo Que fue eso 10 dólares De los Y si vi de mi esposo Y si vi de mi esposo Y si vi de mi esposo Y si vi Y con eso Tuve que pagar 10 dólares con 91 centavos Pero me devolvieron Un dólar So si vienen a ver Pague por todos estos Artículos 9 dólares con 91 centavos Que no está nada mal Mi opinión No está nada mal Porque son cosas de comida Si hubiera tenido Estampilla O fusta Me iba de cero Pero a mí no me dan Lamentablemente So tuve que pagar Las cositas De mi bolsillo Ok Entonces Me llegó correo Para que haya esposo Que estén pendiente Al correo Magali Díaz Me llegó tu cartita Gracias Magali No sé lo que hay ahí Lo acabé de recibir Minducot Me llegó tu cartita No sé lo que hay aquí Después miro Esto es mío De la triple A Yo tengo triple A Para mi carro Elizabeth Brenton Me llegó tu cartita Miró ya mismo Lo que hay aquí Esto es del seguro Mío del carro Que se pasan mandándome Cosas del seguro El carro Ya me subieron el seguro Esto es de la triple A Entonces Esto es de Yajaira Camacho Ok Esto es todo No me llegó más nada Acabé de tirar el correo Y ya Y esto es todo Colaboro Cualquier pase un bonito día Una bonita tarde Las personas de los Inserts que yo saqué Esta mañana No se ha contactado Ni una Eso es lo que a mí Me molesta Se meten en concurso Y después no están pendientes Les voy a dar hasta hoy Hasta las nueve de la noche A las personas que se ganaron Los cupones Si no los paso adelante Pon tu nombre debajo de aquí Si quieres los inserts Son las dos primeras Que digan Yo los quiero A esas son las dos Que se los voy a enviar Tienen hasta las nueve de la noche Hoy Gatubela 1212 Y Rosalian 12 Para que se contacten conmigo Hasta las nueve de la noche Yo no espero por nadie Porque yo tengo otras cosas que hacer Si a usted le interesan los cupones Tienen que estar pendientes Bueno Esto es todo con Aborico Que pasen un bonito día Y una bonita tarde Como yo siempre le digo Gracias Y nos fuimos Saludos